El ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, señalado como el autor intelectual y responsable de la matanza del 68, fue un títere de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés. A 50 años de aquel trágico día en donde miles de estudiantes, obreros, amas de casa y hasta niños fueron masacrados a manos del ejército, bajo la supuesta orden del expresidente PRI y está apodado La Changa, muchos oscuros secretos han salido a la luz. Uno de esos secretos es que la CIA influyó en la decisión del gobierno mexicano en el movimiento estudiantil de 1968. Se trata de un secreto a voces, algo que pocos conocen. Todos los días, durante al menos cuatro meses antes de aquel acto de cobardía por parte del gobierno, el gobierno estadounidense siguió los pasos del movimiento estudiantil en México, que cada vez tomaba más fuerza. Los gringos, además de vigilar lo que sucedía en la capital del país, estaban al tanto de los pequeños movimientos que iban creciendo en varios estados de la república. Los agentes recabaron datos de los líderes estudiantiles, ayudaron a grabar conversaciones telefónicas y tomaron datos de lo que se decían las asambleas estudiantiles, pero eso no fue todo. La agencia también mandó el informe de lo ocurrido el 2 de octubre a Langley, sede de la agencia de investigación norteamericana. Asimismo, se le hizo llegar al día sordaz algunas copias de documentos e informes que la agencia recolectó durante los meses de investigación y del día de la matanza. Altavoz a volumen alto Estoy muy contento de haber podido servir a mi país. Esto dijo Gustavo Díaz Ordaz Tras la matanza de la almohadilla 2 de octubre No se olvida phonica.https2.com www.https2.com 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 28 Jordan De acuerdo con el académico Sergio Aguayo Documentos secretos De los gobiernos estadounidenses desclasificados en los últimos años, informan que la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas estudiantiles, incluso Díaz Ordaz recibía un sueldo por parte de la agencia. Pero, ¿qué provocó que la CIA se confabulara con Díaz Ordaz? ¿Qué los unía? Una de las razones es que el entonces presidente mexicano creía que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista, ideas que la agencia estadounidense respaldaba. La CIA estaba absolutamente convencida de que el movimiento tenía apoyo e inspiración no solo desde Cuba sino de la Unión Soviética, informó a BBC Mundo Kate Doyle, directora de análisis de la política de EU en América Latina del Archivo de Seguridad Nacional. Gustavo Díaz Ordaz es la prueba de que la gente puede ser fea por fuera e increíblemente renta por dentro. Chumivebe, arroba Chumel Torres, Octoguber 2, 2018 con información de BBC Mundo y el Universal Foto, especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. La parte de los La parte de los switches Voces kg Gracias.